El jefe del jefe Ahí viene El totum celebra así sus 5 años En Puerto Escondido Se levantan las persianas Ahí están El o ahí Está como la casa En Puerto Escondido En Puerto Escondido En Puerto Escondido En Puerto Escondido Si No hay personas En Puerto Escondido El jefe del jefe Oye Pero arriba que no tiene película Todo viene ¿Cómo? ¿Que no se ve? Se ve con menos cavidad Se ve con menos cavidad Ajá, arriba no se le pegó la felicidad a la otra y también la flecha Por mosquitero, ¿no? Por mosquitero, creo ¿Quieren pasar? ¡Vamos! Esta es una de fotos Vamos a visitarlos Hay que ponerle... Bueno, es súper loco, ¿eh? Es que no da Hay que acercarlo Eso ya será un acuste cuando tengamos los dos y pongamos arriba ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!